...la primera reunión y sin duda habrá otra reunión en más. Voy a tomar alrededor de los 15 minutos, quiero ser breve. Primero decirles que nos queremos caracterizar en prestar un buen servicio. Esta vez hemos solicitado para que todos estén, también las diferentes oficinas, que a ustedes les den el espacio importante. Siempre he dicho que es un momento que todos vieron que sí, pero esta corporación municipal, la cual me decía, es la Carta Municipal de Montenegro, que acá, pues ha solicitado un apoyo muy grande al marco de los medios municipales. Actualmente se contaba con 3.000 quetzales de apoyo anual, que eran 500.000 quetzales de combustible para las dos unidades que tenían, no lo que ya tenemos. Actualmente tenemos 18.000 quetzales de combustible, entonces era el que nos ha apoyado. De hecho, nos ha apoyado a las cosas que hemos estado apoyando últimamente, pero por qué les estoy dando la información de lo que nosotros nos estamos apoyando en la situación, ya que actualmente nosotros contamos con 3 unidades. Próximamente vamos a contar con una unidad más, que es una motocopa. A muchos de ustedes estuvimos visitando en sus comunidades, a muchos de ustedes colaboraron, incluyeron su perrito de arena. Queremos agradecerles, por eso el apoyo que los invitaron. Esto queremos, les estamos acompañando porque nosotros en estos días vamos a adquirir un cañón, la cual va a estar a disposición de la población patrullera, en los casos de insectos forestales. Los insectos forestales ya han empezado a hablar, y nosotros vamos a estar preparados para que no se pongan con nosotros, con la tierra de lo que es insectos. También, por qué les comentaba eso y agradecería a nuestro apoyo, ya que es responsable del grupo de personas que están visitando las aldeas, que se denominan bomberos, pero realmente los bomberos. Los únicos de cuerpos de bomberos que están alabados a la Unión Nacional son cuerpos de bomberos voluntarios, cuerpos de bomberos municipales capitalinos, cuerpos de bomberos municipales departamentales que serían nosotros, son las únicas tres entidades de cuerpos de socorro que existe a nivel nacional. Existen dos grupos que están visitando a las aldeas, que son de Camisamanga y de Camisamaría, ellos se denominan bomberos, o camilleros, bomberos, pero realmente son personas que en ningún lugar están a servicio. Entonces, si algún médico los visita y les están solicitando apoyo económico, a favor de negociar, ya que ellos realmente no son un cuerpo de socorro municipal, su corporación municipal y el personal técnico que hoy está participando en la actividad. Señores alcaldes, auxiliares o comunitarias, también señores de CUPOCOL, Buen día a todos y a todas. Realmente para nosotros es un gusto poder saludarlos, sobre todo darles a conocer de las acciones que realizamos. Sin duda alguna, para la mayoría, no los conocen. Mi nombre es Abraham Palacios y estoy a cargo de la Supervisión Educativa del Distrito Número 13. También tenemos acá al compañero Bonifacio Sincar, que está a cargo de la Supervisión del Distrito 14. Realmente estamos muy contentos por varias razones. Una, porque por primera vez en la historia,